Bueno, ahora tiene usted tiempo de hablar conmigo en la 7, que es la interpelación del Grupo Socialista sobre ausencias reiteradas de mi persona de esta ciudad. ¿Vale, señor Díaz? ¿O quién lo vaya a llevar? No lo sé. Carmen, pues venga, Carmen. Venga, señora Collado, tiene usted la palabra. Creo que lo lleva usted, ha dicho el señor Díaz, ¿no? Pues perfecto. Que lleva la del ron, que dice que no. Venga, la lleva usted. Venga, lo llevo yo. Venga, señora alcaldesa. Bueno, pues, bueno, a nosotros nos preocupa, desde el Partido Socialista, las reiteradas ausencias de usted por su contrato. Usted es la alcaldesa pluriempleada, senadora, presidenta de la FEM, alcaldesa. Somos conscientes que aquí en Jerez hay que dedicarle el 100%. Estamos hablando de un ayuntamiento intervenido que necesita, pues, bueno, la máxima dedicación y coordinación de la propia alcaldesa. Hemos constatado que ha estado incluso hasta cinco días fuera de nuestra ciudad. Y, evidentemente, no se le coge el pulso a la ciudad, aunque usted piense que se puede gobernar con un mando a distancia. Con un mando a distancia, porque ya lo hemos visto anteriormente con la televisión, se cree que todo es televisión. Y no se gobierna la ciudad desde un mando a distancia. Entonces, nos preocupa que una ciudad como esta, 200.000 habitantes, 213, nos encontremos con una alcaldesa que está más tiempo en Madrid que en Jerez. Y es una preocupación, entiéndelo, que a lo mejor usted, pues, seguramente, pues, me dirá lo contrario. Pero nosotros entendemos que no. Ya nos pasó hace ocho años, siendo diputada también nuestra alcaldesa, ella no se volvió a presentar y se quedó exclusivamente en nuestra ciudad. Pero usted, en este caso, pues, nos encontramos que vuelve a ser senadora, es presidenta de las televisiones de Andalucía, también, pues, bueno, pues, es presidenta de la FEM, en Galicia, en Barcelona, en Pontevedra, en Madrid, en Bruselas, y son muchos sitios, pero aquí la verdad que le echamos de menos, le echamos de menos porque nos gusta verla en la calle con la gente, nos gusta ver que usted coordina, que usted soluciona los problemas de nuestra ciudad, que usted elabora un presupuesto 2024. Me gusta cuando usted informa y firma los convenios colectivos sin crédito presupuestarios y después la ve usted también, pues, sí, 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 y a todo le dice que sí. Y, bueno, y al señor delegado de Economía, como dije una vez en un pleno, pues, se le va a acertar los ojos de tanto, de tanto, de tanto, de sí, sí, porque no tiene encaje en el presupuesto 2024. Y, claro, evidentemente, pues, a nosotros nos preocupa que no se le dedique el 100% a nuestra ciudad, que no esté compartido en otros ámbitos, como senadora y presidenta de la FEM, por respeto a la ciudad, por respeto a los votantes, por respeto a los jerezanos y a las jerezanas, y entendemos que una alcaldesa pluriempleada y a tiempo parcial en Jerez, pues, no le viene bien a nuestra ciudad, simplemente y llanamente. Señor Díaz, le agradezco su pregunta, pero no comparto su opinión. Tiene la palabra el señor Díaz de nuevo. Otro, dos minutos y medio, señor Díaz. Pues, yo le agradezco que no comparta la opinión, pero la opinión de los jerezanos es distinta. Los jerezanos piensan que usted está más tiempo en Madrid que en Jerez. Usted es que no se entera y, por eso mismo, usted no sabe qué es lo que piensan los jerezanos de usted. No sabe lo que piensa. De hecho, usted no se entera de los problemas que está pasando, por ejemplo, en Eduardo del Ángel. No se entera de los problemas que está pasando, por ejemplo, en la plaza del Caballo, que usted prometió una cosa y no ha cumplido. Los vecinos están también, pues, asustados. Nos encontramos, pues, situaciones como la de Luisa, vecinos que le prometió una vivienda y que no ha cumplido. Yo sé que usted ya le ha dado cita y yo se lo agradezco que usted le haya dado cita. Pero en nuestra ciudad, que es una ciudad complicada, compleja, y usted lo sabe, porque no viene de ahora, sino de hace muchos años, la situación económica es complicada. Es muy complicada y necesita la máxima coordinación, porque quien toma las decisiones es usted, aunque lo tome en la distancia. Pero nos parece que es una falta de respeto que continuamente usted abandone a la primera de cambio, todas las semanas, se vaya dos, cuatro o cinco días. Y ahí está, por ejemplo, el caso que se fue un domingo y no volvió hasta un jueves por la noche, que estuvo en Bruselas. Y entonces, no, no la he hecho de menos. Bueno, la verdad que me gusta verla. A mí me gusta verla en Jerez, me gusta verla pasear, cogiendo el pulso a la ciudad, comprometiéndose y cumpliendo todas las cosas en campaña, como prometió en campaña electoral. Y la verdad que me encanta verla. Yo fascino con usted y la verdad que sueño con usted todas las noches, la verdad. Porque me preocupa cómo va a dejar usted esta ciudad. Me preocupa. Me preocupa cómo va a dejar esta ciudad, que la va a dejar en las ruinas, la va a dejar tirititando y la va a dejar a usted hecha una triza. Y usted va a tener problemas con impago de nómina, impago a proveedores, porque al final va a pagar sin crédito presupuestario. Señor Díaz, le dejo mi turno y tiene usted de nuevo la palabra. Siga usted, siga usted. Pómeno, pómeno. Que va muy bien, que va muy bien. Le voy a decir solamente una cosa. Cuanto más hable usted, más voy a seguir yo aquí. Así que siga, siga. Tire, tire, tire. Venga, más. Siga. Sí, sí. Seguramente usted va a estar mucho más tiempo o menos tiempo, seguramente. Porque pensábamos que podíamos tener aquí una condena perpetua con usted. Pero creo que la condena va a ser mínima, cuatro años. En cuanto usted deje de pagar las nóminas que la está poniendo en riesgo. Está poniendo en riesgo el pago de proveedores. Está poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de este ayuntamiento. Y esto no es de risa. Esto no es de risa. No es de risa de usted. Porque al día de hoy no tiene presupuesto 2024. Usted no está cumpliendo con la ciudad de Jerez. Estupendo, señor Díaz. Hemos visto su nivel. Hemos visto, de verdad, usted tiene una entidad política brutal. El PSOE está en muy buenas manos. Y cuanto más siga ahí, le insisto, más sigo aquí. De todas maneras, le voy a decir solamente una cosa. Yo estoy, no sé en cuántos actos en estos 251 días que llevamos de gobierno, no le he visto nunca. No le he visto nunca. Yo lo que no sé dónde se mete usted, no sé dónde se mete usted. Ni los quiero saber, no me lo cuente. No me lo cuente. Que no quiero saber dónde se mete usted. Que es que, además, que me da igual. Mientras que siga ahí, yo estoy contenta. Así que muchísimas gracias. Y los jerezanos, gracias por su cariño. Gracias por su paciencia. Gracias por comprenderme. Y yo creo que es un orgullo para Jerez que hay 8.132 ayuntamientos en toda España y que Jerez presida esos 8.132 ayuntamientos. Yo creo que es algo que nos tiene que hacer sentir orgullo. Yo, si le recuerdo, la primera que me felicitó fue Máben Sánchez. Y luego le digo, no quiero ni pensar que usted, no sé, no lo voy ni a decir, pero soy mujer y soy capaz de hacer muchísimas cosas a la vez. Muchísimas. No me canso nunca. Que lo sepa usted. Soy constante, tengo mucha ilusión y tengo fuerza para eso y para más. Y no voy a ir a Europa, ¿eh? No piense que vaya a Europa. Que no voy. Ya le gustaría a usted. Pero no me quedo aquí. Muchísimas gracias. Tiene la… Bueno, no lo descarte. Es broma, ¿eh? No, y además no me importaría que me dijeran que no, ni yo lo voy a pedir, pero bueno, que tiene hasta su gracia. Es que le iba a decir una…